Te voy a dar algunas razones por qué comprar el iPhone X no vale la pena Vamos a hablar de cosas buenas de este dispositivo Pero también vamos a hablar por qué la gente ha decidido no comprar el iPhone X Y por qué también las ventas del iPhone X han bajado considerablemente según Apple Mi nombre es Omar y en este video te voy a enseñar por qué no vale la pena comprar el iPhone X Si tú eres nuevo en el canal, considere suscribirse Así que no se muevan de donde están Bueno, entonces vamos al teléfono Vamos al teléfono en sí Y vamos a empezar primero con lo que es la pantalla OLED La verdad que la pantalla OLED es una de las mejores que yo he visto en los teléfonos Una de las ventajas que tiene esto es que tiene bastante brillo Y pues esto es bueno para cuando tú estás en un lugar oscuro Pero también es malo para cuando tú te acabas de levantar Si tú te acabas de levantar y pues esta pantalla te pega en los ojos Puede ser un problema muy grande porque es demasiado brillosa Pero Apple ha creado un método para que esto sea un poco más fácil Y para que no te dañen los ojos Y tú simplemente tienes que ir a lo que es el brillo Y cuando tú miras que está el True Tone El True Tone lo que va a hacer es que cuando tú lo activas La pantalla se va a volver amarillenta Esto es bueno también y esto es malo Porque cuando tú recién compras el teléfono Te viene con el True Tone activado Y pues te vas a dar cuenta de que al principio va a estar bien amarilla La pantalla a pesar de que esté en la luz del sol Y pues se mira bien feo Pero el True Tone es diseñado para que tú lo puedas hacer a la noche Así que tú lo puedes activar Una de las cosas que me gusta de este teléfono Es de que Apple también ha creado como un reloj automático En el que tú puedes activar el Night Shift A la hora que tú quieras Por ejemplo si tú te duermas a las 2 de la noche Tú lo puedes activar Y te dice a qué hora te duerme Y a qué hora te levanta Y pues aquí lo tengo yo activado Como ustedes miran Lo puedo tener yo activado acá Y pues básicamente la pantalla se vuelve súper súper amarillenta Y esto es bueno para cuando tú te acabas de levantar Y como les digo usted lo puede activar a la hora que se acueste A la hora que se levanta Ok entonces hablemos de lo que es el material Y pues el material del iPhone X es lo que más me ha gustado a mí Primero que todo es acero inoxidable De todas las esquinas Acero inoxidable pero también es vidrio Es vidrio de acá Ok el Face ID fue lo que Apple más le hizo publicidad Y la verdad que el Face ID es bastante bueno Se puede desbloquear fácilmente Estando en el día y estando en la noche Uno tiene la tendencia de que Especialmente en la noche Uno tiene la tendencia de acercarse a la luz para desbloquearlo Pero la verdad tú no necesitas eso Porque los rayos infrarrojos pues funcionan bien en la oscuridad El único problema que yo le miro con el Face ID Uno de los problemas es de que Si tú estás acostado Si tú te vas a acostar O tú te quieres levantar Y tú quieres desbloquear el dispositivo Se te va a hacer un poco difícil Porque si tú tienes la almohada de este lado Y solo está con un ojo Y pues uno al recién levantarse Pues no abre los ojos tanto Entonces eso va a hacer de que Se le haga un poco difícil Al teléfono desbloquearlo Y pues también Si tú lo pones de este lado Y estás acostado También se va a hacer muy difícil Así de que Cuando tú estás acostado Es cuando más difícil Se te va a hacer desbloquear el teléfono Y muchas veces vas a tener que Desbloquearlo Pues poniendo tu password Bueno entonces hoy hablemos de la cámara La cámara vamos a hablar en dos Porque vamos a hablar de tantos videos Y como fotos Ok Empezando con lo que es los videos La cámara frontal es excelente Graba en 4K en 60 FPS Y esto es algo que por primera vez Lo he visto yo en un teléfono Y la verdad es que Cuando tú lo grabas en el teléfono Se mira excelente la calidad Me encanta la calidad Cuando tú la miras en el teléfono El problema con esto Es de que bueno Tú lo pasas a las redes sociales Le va a quitar mucha calidad Lo que yo recomiendo Es de que bueno Tú grabes un video en el iPhone X Y si tú quieras conservar algo La calidad Tú lo pasas en una computadora Sea en Premiere O sea en Final Cut O sea en iMovie Para que la calidad Un poco la conserve No la va a conservar al 100% Pero al menos Le va a exponer algo Cuando tú lo subes a las redes sociales Le quita la calidad Así que Ese es uno de los De los problemas que yo he visto De la cámara 4K Que al momento que tú Lo quieres compartir Le quita mucho Mucha calidad Y eso es algo de que pues Le va a costar A la compañera de teléfono Arreglarlo Y pues ese es un problema Que yo he visto Ok Para tú tener acceso a la cámara Tienes que ir a cámara Luego vas a ir donde dice Record video O grabar video Y aquí Esto me gusta bastante Porque tú puedes escoger Qué calidad tú vas a querer grabar Y pues yo lo tengo 40K 60fps Y la verdad que Ese es el mejor que tienen Y a mí me ha gustado Cómo lo graba En el dispositivo La verdad que se mira muy bien El 60fps Es excelentísimo Le da un mood A los videos O sea le da Una suavidad Le da una calidad Exagerada Muy 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 buena Me gusta eso Hablando de la cámara frontal La cámara frontal Tienes a 7 megapíxeles En el que Está buena La verdad que la cámara frontal Es buena El único problema Que he visto con la cámara frontal Es que bueno Cuando tú lo tienes Obviamente pues te va a temblar mucho Y como la cámara frontal No tiene estabilización Pues tú te das cuenta De que tus videos Se van a temblar Van a ser bien temblurosos La cámara trasera Si tiene Si tiene un estabilizador Que aunque tú te estás moviendo La mano Y los nervios O algo Pues de cierta manera Tu video se va a estabilizar Muy bien Y no se va a ver Esta tembladera El único problema Es que tú no te vas a poder ver Bueno aquí les tengo Un tip Y la verdad es de que Si ustedes compran El teléfono blanco La verdad Y no le ponen case La verdad es que Cuando tú estás grabando Con el lado frontal Del lado trasero Perdón Del dispositivo Cuando tú lo pones Enfrente tuya Tú te vas a dar cuenta De que como esto es vidrio Y el teléfono es blanco Entonces de cierta manera Tú te vas a poder ver Tú te vas a poder observar Y eso te va a servir Como pantalla A pesar de que tú La pantalla la tienes atrás Si tú quieres grabar Un video vlog Pues la luz Va a reflejar mucho El dispositivo El vidrio dispositivo Y eso va a ser De que tú te puedas ver Y esto te sirve Como un espejo Porque de cierta manera Tú estás viéndote Por medio del vidrio Y tú puedes grabar Y tú puedes direccionar Fácilmente Así de que ese es un tip Que yo no sabía Bueno entonces Hablemos lo que es La cámara de fotos La verdad es que La cámara de fotos Es muy excelente Si tú tomas fotos Con la cámara Trasera Pues tú te das cuenta De que las toma Con muy buena calidad La verdad es que me ha encantado Como ustedes pueden ver En estas fotos Ustedes pueden ver Cómo el iPhone Se enfoca En lo que es El objeto Que tú quieres tomar Foto Y pues de cierta manera Como que Pone borroso La parte de atrás Y la verdad Que esto es un efecto Muy bueno Que tiene esta pantalla Y como se dan cuenta Las fotos son bien Bien claritas Así que la cámara La cámara trasera Perdón Toma buenas Buenas fotos Bueno muchachos Entonces yo le di Algunas de las especificaciones Cosas para que usted mire Que usted considere Que usted lo quiere comprar Pero ahora Les voy a dar mi opinión Ok Esta es mi opinión Sobre el iPhone X La verdad que el iPhone X No es la gran cosa O sea No es la última Coca-Cola En el desierto Así como Apple No la trató de vender De que esto iba a cambiar El mundo La manera como hemos tomado fotos Y la verdad que no La verdad que eso es mentira Porque tanto La competición de Apple Que es Samsung El Note 8 El S8 La verdad que toman Casi igual Las mismas fotos A mí me gusta más El Note 8 La verdad Para serles sinceros Ustedes saben Los que me siguen En el canal De que yo lo tuve Tiene lápiz Para mí el lápiz Pues es esencial Para algunos de ustedes no Pero en mi opinión El Note 8 El Samsung Note 8 Es mucho mejor Que el iPhone X Bueno Pero Esta foto Que ustedes miran acá Ustedes se van a dar cuenta De que estas son Las ventas oficiales De Apple Y pues ustedes miran Que hay un bajón Bien grande Este bajón bien grande Está causado Por dos cosas Una son las computadoras Ok Estamos hablando Del mundo Apple Las computadoras Desafortunadamente Apple no ha podido Levantar esas ventas De computadoras De MacBook Pro De IMAX Están demasiado caras Y están bien bien lejos Al alcance de mucha gente En Estados Unidos Que en Estados Unidos Es donde vive La población Pues Digamos más rica De América Y aún así Los americanos Tienen problemas Comprando las IMAX Porque son demasiado caras Eso creó Este bajón Que ustedes miran Otra de las razones Fue el iPhone X Ok Yo sé Y yo entiendo Y pues Esto es verdad De que El iPhone X Si se vendió A lo loco Fue el dispositivo De que se vendió Exageradamente Pero Fue para cierta cantidad De gente Que de verdad Lo consiguió O sea Fueron la primera semana El primer mes Y pues la verdad Pues Si mucha gente Lo compró Pero hay un problema De que Que esta foto Que ustedes van aquí Da a entender Y la verdad Les voy a decir esto Por testimonio personal Y es que Yo se lo voy a poner De la siguiente manera Yo vivo en Estados Unidos Y pues en Estados Unidos Toda la gente Toda la gente Puede comprar un iPhone X Fácilmente Se metan a las vendas O la mayoría Tienen el dinero Fácilmente Yo me llevo alrededor Con 400 Yo miro alrededor De 400 personas Semanalmente En mi iglesia Hay 250 personas Donde yo trabajo También pues Un número grande De personas Y en mi escuela En la universidad También miro Mucha gente de personas Y son como 400 personas He calculado yo Que yo miro Semanalmente De esas 400 personas Solo 4 personas Incluyéndome a mí Solo 4 personas Tienen el iPhone X Y la verdad Yo me hice la pregunta ¿Por qué? O sea Yo me acuerdo Que antes Cuando iPhone Sacó el iPhone 6 El iPhone 7 El 7 Plus ¿Me entiendes? Incluyendo también El 6 El 6 Plus Yo me acuerdo De que Todos mis compañeros Lo compraban O sea Lo compraba yo Y después venía Mi otro compañero Y decía Mira compré el Plus Mira compré El de oro Mira compré el blanco Y pues la verdad La verdad que todos Nos mirábamos el teléfono Y esta vez Que iPhone sacó Su mejor dispositivo De 400 personas Solo 4 lo tienen Y yo me he preguntado ¿Por qué? Aquí está ¿Por qué? Como les dije Esta es la última El iPhone X No es la última Coca-Cola En el desierto La verdad que no lo es Y pues muchos De mis compañeros Tienen el iPhone 6 El iPhone 7 Y es suficiente O sea Tal vez Esta toma buenas fotos Pero Tú no necesitas Una cámara exagerada Ni gastar mil dólares Cuando tú En tu bol En tu bolsillo Ya tienes el iPhone 6 El iPhone 7 Que toma fotos iguales Y todavía les funciona Entonces yo no miro Que mis compañeros Y las personas Que tienen el iPhone 6 Y el 7 Yo no miro De que Yo les doy la razón A ellos Y yo no miro De que ellos Tengan que pasarse Al 10 Cuando está el 8 Que es casi igual a este Yo no les miro Cuando ellos Todavía sus teléfonos Les funciona Entonces Ahí Apple Planchó bastante Y la regó Porque Las ventas Han bajado mucho Porque la gente No está interesada En el iPhone 10 Porque tienen El 6 y el 7 Que es bueno Ahora hablemos Del iPhone 8 Porque no he mencionado Si ustedes se dan cuenta No mencioné el 8 La verdad que el iPhone 8 Diferencia entre el iPhone 8 Y el iPhone 10 Son pocas El iPhone 8 Y el iPhone 10 Tienen el i11 Bionic chip Que hace el dispositivo Más rápido Ok El problema es De que a mi me ha gustado El Bionic chip Porque lo hace Supamente rápido Este teléfono Es extremadamente rápido Usted puede hacer 20 cosas a la vez Es increíble Ese chip Lo que pasa Es que ese chip También lo tiene El iPhone 8 Y el iPhone 8 Plus Entonces Yo miro Yo miro De que De que Si este lo tiene Y el iPhone 8 Lo tiene Entonces le quita Validez a lo que es El iPhone X Y pues la verdad Si ustedes me preguntan ¿Cuál compro yo? Si el 8 El Plus O el iPhone X Yo le recomiendo uno No le recomiendo el iPhone X Le recomiendo el iPhone 8 Plus Por el tamaño Porque todavía tiene El Touch ID Que muchos de ustedes Pues El Touch ID Todavía lo quieren Ya La verdad pues Este no lo tiene Y pues Yo me acostumbré En tres días La verdad no es la gran cosa Pero De cierta manera Tú vas a poder Tú vas a poner Casi la misma calidad De teléfono Si tú compras el iPhone 8 Plus Y yo les recomiendo ese Bueno entonces Volviendo a los Animojis Pues la verdad Que los Animojis Pues yo le miro A ningún sentido Porque ninguno De mis compañeros Tiene iPhone X Entonces Ellos no pueden Sacarle provecho A los Animojis Porque pues Ellos necesitan La cámara frontal Aunque tengan El iPhone 8 El iPhone 8 Plus Pues no tiene La cámara frontal La cámara infrarroja Que hace que los Animojis Se miren bien O tengan una función Yo les puedo mandar uno Pero no me pueden mandar Ninguno a mí Así de que El Animoji Para mí Pues no sirve Para nada ahorita Lo compras o no lo compras Eso va a ser decisión tuya Yo honestamente No lo recomiendo El iPhone X A menos de que tú Estés dispuesto A pagar mil dólares La verdad que Aún en Estados Unidos La gente pues A pesar de que Tienen el dinero Fácil Pues no De cierta manera Lo sienten que es muy caro El mismo americano Uno de los problemas Que ustedes Si ustedes me siguen En el canal Se dan cuenta De que yo tuve problemas Con el primero que compré El primero que compré Se me apagaba Y aquí les dejo el link Yo hice tres videos De cuando se me apagaba Se me acababa de la nada La llamada que yo hice a Apple Y cuando lo fui a traer Porque ellos me lo reemplazaron Así que les dejo aquí el link Para que ustedes miren La historia esta De cómo se me apagó Este fue el segundo Que yo tengo O sea este me lo reemplazaron Ellos Gracias por haber visto este video Espero de que les haya ayudado Si ustedes quieren comentar Si tienen alguna pregunta Déjenme saber Porque yo les respondo En dos o tres minutos Yo a ustedes les respondo Y esa es una promesa Gracias por haber visto el video Les voy a tener más videos Acuérdense de que les voy a tener La iMac Pro Ya Apple me dio permiso Para ir a verla Y les vamos a ver Si vale la pena O no vale la pena comprarla Dios los bendiga Y nos vemos Hasta el otro video Chao